que belleza viernes viernes de uno sagrado corazón de Jesús en voz confío a mí me llama mucho la atención esta ejaculatoria porque uno la dice y las personas la terminan y uno va escuchando mucho esto sagrado corazón de Jesús en voz confío en voz confío y eso lo decimos de boca y suena bonito pero otra cosa es llevar a la práctica lo que digo sagrado corazón de Jesús el corazón de Jesús es sagrado es el corazón del Hijo de Dios por eso es sagrado en voz confío en ti confío pero la pregunta mis amores es yo sí confío en el sagrado corazón de Jesús o en quien confío padre usted porque nos dice eso vea yo lo digo por mi pobre experiencia sacerdotal pobre porque me falta mucho por aprender muchísimo las personas vienen donde uno y le sueltan el rollo el cuento el problema y uno va encontrando en ese rollo en ese cuento en el buen sentido de la palabra como las personas no confían en Dios no confían en Dios y más bien confían en otras cosas no mis amores si yo voy a decir sagrado corazón de Jesús porque voy a confiar en él en él bueno pero entonces uno viernes del sagrado corazón perdón de Jesús viernes para confiar en el Señor y dos viernes para pedir perdón viernes penitencial permítanme esta pequeña oración Señor Jesús hoy en este día te pedimos perdón por nuestros pecados por nuestras faltas por nuestras faltas y por todas esas situaciones que no nos dejan ser felices que nos quitan la paz nos quitan libertad y sobre todo perdón por todas esas situaciones que nos esclavizan te pido Señor nos liberes a todos amén Señor tú me conoces mejor de lo que yo me conozco a mí mismo tu espíritu empapa todos los momentos de mi vida gracias por tu gracia y por tu amor que derrama sobre mí gracias por tu constante y suave invitación a que te deje entrar en mi vida perdóname por las veces que he rehusado tu invitación y me he encerrado lejos de tu amor ayúdame a que en este día venidero reconozca tu presencia en mi vida para que me abra a ti para que tú obres en mí para tu mayor gloria amén y vamos a ir a un gran profeta del antiguo testamento oseas oseas 14 versículo 10 quien sea sabio que lo entienda ojo con esto quien sea sabio que lo entienda quien sea inteligente que lo comprenda los caminos del Señor son rectos por ellos caminan los justos en ellos tropiezan los pecadores palabra de Dios te alabamos Señor Dios es imprescindible e indescifrable así quiero titular este programa ¿por qué? porque oseas hace una exhortación interesante quien sea sabio que lo entienda quien entiende a Dios pues quien vea por muy sabio que sea usted que vive en Estados Unidos que vive en Alemania que vive en Chile que vive aquí en Colombia que vive en Jericó que vive allí en la América que vive en Manrique donde trabajo por muy sabio que sea quien lo entiende ni usted ni yo Dios uno no es capaz de entenderlo mis amores con humildad vamos a decir yo no soy capaz de entender a Dios dígalo conmigo yo no soy capaz de entender a Dios y por qué padre porque Dios me supera porque Dios es más inteligente que yo bueno segundo quien sea inteligente que lo comprenda vea por muy inteligente que sea usted por muchas maestrías que tenga usted por muchos posgrados que tenga usted por muchos idiomas que hable usted no logramos comprender a Dios Dios es indescifrable Dios es impredecible Dios hace con uno lo que le dé la gana así es Dios así actúa yo me sorprendo de Dios lo que hace conmigo vea mis amores no pues no me queda tiempo pero lo que ha hecho Dios conmigo yo no lo entiendo ni lo comprendo pero lo vivo y me lo gozo y lo disfruto pero sigamos porque me falta un detallito dice los caminos del Señor son rectos indudablemente son rectos que tal que no por ellos caminan los justos en ellos tropiezan los pecadores por eso vale la pena seguir a Cristo porque Él es recto y si uno camina en lo recto es recto eso no hay como muy charro pero así es si Jesús es el camino y ese camino es recto si yo camino por ahí pues yo soy recto pero si yo no camino en Jesús sino en otro camino que no es recto entonces yo no soy recto sino que soy torcido y perdonen un detalle estamos llenos de torcidos hay Dios mío mucho torcido Dios los bendiga pues no usted yo espero que usted no ni espere que yo tampoco tratamos de caminar en la rectitud en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén feliz y santo día para todos